Vamos a echar un ceu, va ¿Qué otro deporte mira además de fútbol? Es que no miro ninguno como tal O sea, me gusta ver Pero no sigo ninguno, ¿sabes? Me gusta ver Los highlights del béisbol, por ejemplo Porque es un puto coñazo, si no O sea, no sé cómo coño alguien puede ir al campo a ver eso O por la tele, o sea, es una fumada De baloncesto también De boxeo también Pero... No sigo ninguno como tal ¡Ay! ¡Madre! Vamos a hacer esto bien Y supongo que me puedo llevar esto de gratis Los highlights del warchi también, sí, eso sí Vale, bien, buena kill ahí Acabo de ver que el pavo lleva unas beats No sé si esta sea la moore de warchi o algo Cuando jugamos los... Las random duels Pero bueno Me sirve Vamos a quedar ya por full bancroft Pillamos el khalif Vamos a ver si puedo ir a midcamps rapidito A ver si llego Vale, me he llevado no sé si una o dos Pero bueno Espero tener presión ahora para el meteorito Vale, bien Luego el late va a estar complicado La verdad Aquí creo que muere Oh, no le he dado el... El hit con esa mierda, tío Fuck, dude Un forge La verdad es que corre bastante Se va a librar bien de mi slows Pero bueno Oye, ¿y mi blink? Si no estaba cortado Joder, tío No sé si me da tiempo a hacerme esto Vale, bien O sea, he tirado el dos Y luego me salía que podía blinquear O sea, ha sido un poco rarete No fueron los minions Porque si no No hubiera podido blinquear directamente Pero bueno, no sé Un poco raro He subido la ulti por si acaso El pago se sigue subiendo el 1, por cierto O sea, el 3 Vale, buena presión aquí Sigo presionando No me importa hacerme blink ahí Ahora voy al red Y ya tengo full kusari aquí bien Y ahora Toca de Monik Toca de Monik Tocará un Fadalis Ciclopea maybe Para el cooldown No me importa Vaya pollazo, cabrón Ha tirado bits, creo, ¿no? ¿Esto qué es? Bueno Supongo que ese querrá hacer un pez o algo Vale, bien Muy buena kill aquí Se ha confiado el bow No sé qué pretendía La verdad Sin la defensa mágica No se puede pelear Sigo siendo un puto Zeus Picha Y vamos a hacer esa vaina Puchamos rápido Vamos al red Al blue, perdón Vale, free Y su bike Vamos a hacer eso también Pues sí A ver, jugamos bien las ultis y eso Con el 12 con más múmero speed Pero bueno Si me da una Luego late Donete Voy a quedar rápido Vamos a pillar esto ya Vamos a pillar otro Y voy a ir del tirón Ahora al red ¿Cómo aguanta con el pez? La verdad es que sí Da un carajo de defensa 70 Pero bueno Mis hostias con el 3 Van a ser Muy duras La verdad Vale, bien Estaba haciendo un poquillo de tiempo Para poder pillar el red Supongo que esto es un divine Ah, mierda Que me lo he hecho Seré gilipollas Pues nada Nos quedamos sin red Pero bueno Le tiramos la torre ahí bien Ups Vamos a hacer midcamps Y... La verdad es que estoy escaso de cooldown Voy a necesitar ciclo Vean For sure ¿Cuánto es? 2000 Me ha guardeado Ah, el fire ya El problema es que no le quito una mierda Al fire Joder, le quito 20 Voy a quedarme aquí Para robar el blue Free blue Vamos a hacer nuestro blue también No lo vamos a pillar Porque quiero el red ahora Vamos a compensar el cooldown Que pierdo con el ciclopean Y voy a hacerme Otro anillo For sure La pregunta La pregunta es ¿Cuál? Supongo que el telkin es, ¿no? El fatal Y no creo que me haga falta Y si veo que me haga falta Pues me la hago de último Pero de último Me quería hacer Algo de un cronos Porque si no Tengo buena Tengo buena la que pido ahora Vale, free red Voy a ir a hacerme Esta vaina ya A ver cuánto ataque Speed paso A 2,23 Y estos 2,5 Vale Es decir Nos vamos a hacer Un anillo más Que va a ser el telkin es Para completar bien El ataque Speed Y luego nos haremos El cronos El cronos Es que tengo Muy poca penetración En verdad No sé si hacerme un tifón No sé si estaba por ahí Supongo que toca hacerse el tifón Y ya Voy a hacerme el fire ahora A ver cuánto le quito Debería fumármelo ¿Por qué coño nos ha muerto? ¿He fallado el 1 A la vaina esta? Joder Que mal estoy No lo aseguro Lo he tenido que asegurar Con el de esto Se me ha quedado Se me ha quedado Como a 8 de vida Algo así No me ha gustado Que se haya rendido Pero bueno Zeus Suprema Así es Poco se habla de eso Vaya humillada Oro 5 100 de elo Bien Vamos subiendo Vamos subiendo Y a una No te lo haz No te lo veas No te lo veas Con el de esto Que se ha quedado